Mami Tú me abres los brazos Me dicen de odio mientras tú te amo Me echan maldiciones y tus bendiciones Eres madre y padre como tú no hay dobles Por eso te pido que no me abandones No te mortifiques, solo son rumores Pero si no llego ya estoy en el cielo Quiero recordarte que todos los días yo te los festejo Porque nueve meses me fueron bosquejo Te amo tanto madre que sin ti me muero Que sin ti me muero Este 10 de mayo madre Quiero festejarte, besarte, abrazarte Decirte te amo hasta que te empades Si vuelvo a nacer te vuelvo a escoger Este 10 de mayo madre Quiero festejarte, besarte, abrazarte Decirte te amo hasta que te empades Si vuelvo a nacer te vuelvo a escoger Hola suegra linda hoy le vengo a cantar Con el corazón en manos las gracias te quiero dar Por brindarme el apoyo cuando lo necesitaba Y regalarme su cariño y el amor de una madre Por cuidarme y apoyarme Este sentimiento que yo siento por usted es real y muy sincero Solo quiero yo decirle lo mucho que yo la quiero Le agradezco sus consejos que me brinda día a día Esto no es mi poquecía Es que sin su ayuda yo no sé qué es lo que haría Si me dieran a escoger algún día Una madre sin pensarlo yo a usted la escogería Porque llena de alegría este pobre corazón Es por eso que le canto y le regalo una canción Le agradezco a Diosito por ponerle mi camino Y ser parte de mi vida Yo la quiero demasiado señora alma de honor Este 10 de mayo madre Quiero festejarte, besarte, abrazarte Decirte te amo hasta que te empades Si vuelvo a nacer, te vuelvo a escoger Este 10 de mayo madre Quiero festejarte, besarte, abrazarte Decirte te amo hasta que te empades Si vuelvo a nacer, te vuelvo a escoger Hola madre mía cuánto tiempo ha pasado Desde el día que Diosito me mandó aquí a tu lado Te agradezco por tu amor y por todos tus cuidados Tu cariño me brindaste y con tu amor me complicaste Me enseñaste desde niño a cuidarme del peligro Me inculcaste tus valores para no tener temores Muchas gracias madre mía por brindarme tu alegría Por hacerme tan feliz cuando yo lo requería Por eso es que yo te canto con pasión y armonía Hoy te pido mis disculpas por no ser lo que querías Por todos esos errores y todas mis tonterías Te suplico y me perdones por el mal de mis acciones Yo te amo demasiado por el resto de mi vida Quiero estar yo a tu lado Porque tú eres esa luz que mis pasos ha guiado Los recuerdos más bonitos aún los tengo aquí guardados Dentro de mi corazón Como tú no vas a perderos como tú madre ninguna Me cuidaste desde niño desde que estaba en la cuna Es que tuve la fortuna de tener yo a dos padres La segunda es mi vida, otra madre En mi vida no tengo un regalo caro pero tengo esta poesía Yo les quiero dar las gracias a mi madre y a mi tía Por brindarme su cariño Espero que tu conmigo y que siempre las amaré Por el resto de mi vida Desde el día de mayo madre Quiero festejarte, pasarte, abrazarte Decirte te amo hasta que te empates Y vuelvo a nacer, te vuelvo a escoger Este 10 de mayo madre Quiero festejarte, pasarte, abrazarte Decirte te amo hasta que te empates Y vuelvo a nacer, te vuelvo a escoger Quiero festejarte, pasarte, abrazarte Y la misma